Tiene la palabra la diputada Sor Aire. Señor Presidente, nos encontramos en esta jornada de trabajo muy preocupados por lo que estuvo sucediendo hoy afuera del Congreso. Miles de compañeros de argentinos que se movilizan reclamando sus derechos. Las voces del pueblo argentino que quiere ser oída, escuchada. Hoy tenemos un presupuesto de ajuste donde quiere terminar con la cultura nacional, donde quieren dejar sin recurso a las bibliotecas populares, a las orquestas, a los museos. Desprotege la salud pública. Los aumentos de los medicamentos en un 360, 254%. Este presupuesto y este gobierno no le pone límites al precio de los alimentos. El arroz, un 326%. ¿Qué hablar del aceite? Un 313%. Tenemos un presupuesto de ajuste con tarifas, con recortes y menos aumentos para el pueblo argentino, menos aumentos en los sueldos. No hablamos de distribución de obras. No estamos discutiendo que a tal provincia le va más escuela o más hospital que a otra. No estamos discutiendo el pavimento. Estamos discutiendo lo que se recorta y lo que no encalza. Este presupuesto no soluciona el problema de la inflación, que la más alta de los últimos 27 años, que ya lo dijeron todos los colegas, tenemos una inflación casi del 45%, 4 veces más de la meta prevista. Señor Presidente, donde un presupuesto que tenemos prioriza la especulación financiera con el juego de los financiistas entre el dólar, las emisiones del tercero nacional, las altas tasas de interés que ofrecen los bancos por las políticas activas que propone el Banco Central. Esto ya está, está impactando en todo el pueblo argentino. Tenemos empresas como Alpargata, un emblema textil nacional que ha cerrado varios establecimientos en varias provincias y dejó a más de 600 personas sin trabajo, muchas en Tucumán, como BGH, que también cerró en Tucumán. ¿Cómo vamos a hablar como representantes del pueblo si votamos esto? ¿Cómo vamos a acompañar de profundizar las medidas económicas que excluyen al pueblo argentino? Hace poco se festejó el 17 de octubre, una fecha muy importante cuando hablamos de lealtad. ¿Pero hablamos de lealtad al pueblo argentino o hablamos de lealtad al Fondo Monetario Internacional? Yo quisiera ver lo que se sacaron la foto con Perón y con Evita ese día, si van a respetar las políticas de inclusión o van a acompañar en presupuesto solamente para pagar el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde están los que se sacaron la foto el día de la lealtad? Quiero ver cómo se juegan en esto. Señor Presidente, las pymes, nuestro país, está en crisis. Yo me pregunto, ¿cómo volvemos a las provincias los que somos del interior? Porque caminamos la calle, caminamos el Tucumán profundo, donde las cocinas vuelven a ser a leña, donde la gente nos vuelve a pedir alimento, donde explotan los comedores escolares, los comedores comunitarios, se arman cuatro palos y una lona y ya se arma un comedor. La gente la está pasando mal, señor Presidente, y nosotros no tenemos que ser cómplices. Les pido a mis colegas que revean este presupuesto. Les pido que trabajemos un presupuesto con el pueblo argentino adentro y no solamente con medidas para el Fondo Monetario Internacional. Muchísimas gracias. Gracias, señora diputada.